Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En esta oportunidad les voy a mostrar el rango dinámico de tres cámaras, de la Nikon D610, de la D850 y de la D7100. Tomé estas fotografías de esta tapa negra encima de esta servilleta blanca con textura para que, teniendo el contraste máximo, podamos ir viendo cómo responde el RAW de cada una de estas cámaras en el Lightroom. Solamente me permitieron sobreexponer dos puntos y recuperar detalle. Ya en tres puntos de sobreexposición no recuperaban el detalle del blanco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por el lado contrario, buscando la sobreexposición, la D610, la D850 y la D7100 lograron recuperar detalle cuando tomé las fotografías hasta menos 6EV. Es decir, con 6EV de sobreexposición lograron las tres cámaras recuperar detalle. Ya con menos 7, ya con menos 8, menos 9 y menos 10, ya la fotografía resultaba con mucho ruido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Como pudimos ver en el Lightroom, con estas pruebas que hice de las tres cámaras, queda claro, me imagino, que lo mejor es conseguir fotografías bien expuestas en cámara. Ya vieron cuando quedan muy sobreexpuestas, ni la D850, ni la D610, ni la D7100 logran recuperar ese detalle. Se habla mucho de correr el histograma hacia la derecha o hacia la izquierda, dicen otros fotógrafos. Yo, personalmente, prefiero tomar las fotografías, como les he dicho muchas veces, midiendo en el gris medio. Lograr una fotografía bien expuesta en cámara, ya sea en la D610, la D850, o en la que sea, ya sea Fuji, Sony, Canon, cualquier modelo y cualquier marca. El ideal para todas las cámaras es la medición en el gris medio. El gris medio es lo más exacto y lograr buenas exposiciones en cámara dan los mejores resultados. Y pasamos menos horas corrigiendo exposiciones en el computador. Espero que este video les sea práctico y nos vemos pronto. Hasta luego, amigos míos.